Estamos dentro del Estadio Malvinas, que se va a observar en todos sus sectores. Y estamos con el Subsecretario de Deportes de la Provincia, con Federico Chapeta, a quien le vamos a preguntar justamente por esta visita de la FIFA. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, buen día. Sí, el viernes vienen, hemos comunicado, la AFA también, que vienen el viernes una comitiva de la FIFA, como hacen previo a un evento internacional. Muy rápido todo, porque recuerden que esto se hacía en Indonesia, creo que era. Se suspende y AFA levanta la mano y Argentina sede. En estos tiempos, empieza el 20 de mayo, están recorriendo a partir del viernes todos los estadios posibles para hacer sede. Tenemos el orgullo de que Mendoza esté considerada y ese viernes viene una delegación para ver. No solamente el Malvinas, por supuesto, ve la hotelería de la provincia, las canchas posibles de entrenamiento para, en teoría, los cuatro seleccionados que jugarían acá en la zona. Bueno, una reunión, un día movido, con muchas visitas y esperamos que luego de eso rápidamente lo tendrían que definir, porque estamos a contratiempo, o sea, el 20 de mayo arrancaría. No es normal estos plazos, pero bueno, ahí nomás nos confirmarían. Espero, yo somos optimistas, que Mendoza podría hacer sede de este sub-20. Sería muy lindo también por el posicionamiento del estadio, ¿no, Fede? El estadio y la provincia en general. Vamos a tener muchos días acá prensa internacional, otra vez hablando de Mendoza en general, por supuesto el Malvinas, pero de Mendoza en general, sus servicios turísticos, todo lo que implica la marca Mendoza. Por eso somos optimistas y levantamos las manos para hacer sede. ¿Qué pasaría con el club Antonio Tomba, concretamente, si se concretara justamente esto? Bueno, no lo tengo claro y no lo tiene claro la AFA tampoco. Se han hablado muchas cosas de que se jugaría en estadios donde no podría jugarse liga profesional. Son trascendidos aún, pero no tenemos ninguna comunicación oficial. Espero que no se perjudique el Cruz, por supuesto, vamos a intentar de que sí pueda jugar, pero no quiero anticiparme hasta que no hablemos bien de ese tema puntualmente. Bien, Tano, no sé si tenés alguna pregunta para Federico Chapeta, subsecretario de Deportes, te escucha. Bueno, este último tema, Federico, buen día, es el tema sensible, ¿no? Porque en el medio está Gode Cruz, y lo que dice la FIFA es, si juegan por el torneo local, en ese estadio no se puede jugar el Mundial. Entiendo que si Gode Cruz se va de Mendoza no es por decisión de ustedes, Federico, sino, en todo caso, un pedido de AFA y una aceptación de Gode Cruz. Pero si a ustedes le dieran a elegir, que es un término difícil, ¿no? Porque está eligiendo entre dos cosas buenas, no participarían de esa decisión, entiendo yo, ¿no? No, por supuesto, nosotros no podemos poner condiciones. Si la FIFA establece que no puede jugar ningún partido nadie durante una etapa, mientras se juegue ese Mundial, no tenemos opción. Vamos a intentar de que sí, pero no tenemos opción, eso lo impone la FIFA y ya no depende de nosotros. Ahora, particularmente, me gustaría que eso no sea así, vamos a ver cuántos partidos son de zona, hay muchas cosas para analizar, para que Gode Cruz pueda seguir jugando acá, pero no me quiero adelantar hasta que sepamos concretamente cuáles son los requisitos con respecto al campo de juego. Claro, con respecto a esto, Federico, un dato positivo es que la delegación va a venir a Mendoza, ¿no? Hay otros estadios que ya sí se bajaron, River, por ejemplo, Racing, algunas otras alternativas ya fueron descartadas, Mendoza no, o sea que algo puede haber en definitiva. Sí, por supuesto, no van a venir porque solamente quieren conocer la provincia, estamos considerados y hablaron muchas cosas, hubo trascendidos con respecto a comunicación oficial, que no fue así, yo hablé con el presidente de AFA, y la AFA no ha comunicado nada aún de los posibles estadios, de las confirmaciones, ¿no?, concretamente. Por eso estamos en carrera y creo que con los antecedentes que tienen la provincia, Tano y el Estadio Malvinas Argentinas desde el 78 hasta ahora, innumerables eventos internacionales, por supuesto que estamos bien posicionados, vamos a ver qué pasa el viernes. Federico, ¿y hay algún pedido especial o todavía nada en cuanto a luminaria, algo de eso que tengan que modificar o eso va a depender justamente del arribo el viernes de esta delegación de la FIFA? No, no, depende de... no tenemos nada puntual. Ellos vienen a conocer, si bien el estadio es mundialmente conocido, por lo que te comentaba anteriormente, pero esta gente viene a verificar todo el viernes y ahí veremos si hay otro requisito. Yo entiendo que no, es mi... bueno, mi opinión, pero vamos a ver si requiere algo más para que se juegue acá. Algo ya se hizo, recuerdo en la Copa América, que lamentablemente y posteriormente no se jugó en nuestro país, sino que se fue a Brasil, que se iba a jugar y entiendo que ustedes alcanzaron a hacer algunas tareas allí, ¿no? Sí, por supuesto, desde el riego por aspersión, una obra hidráulica muy importante, remodelación de palcos, reposición de butacas, luminarias LED en todo el entorno del Malvinas, bueno, algunas obras no de fondo, pero que por supuesto lo pusieron a tiro para poder ser sedes de esa frustrada Copa América.